Exploradores del átomo al cosmos Hola amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores donde descubriremos los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos. Hoy nos acompaña el director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, doctor Pablo Vial. Doctor, gracias por acompañarnos en esta edición. Pero vamos a hablar también de diversos temas en esta edición de Exploradores, este regreso de este programa. En esta nueva temporada vamos a comenzar hablando de un tema que hoy más que nunca nos preocupa a todos, hablamos de las enfermedades infecciosas. La pandemia por el nuevo coronavirus ha puesto en jaque los sistemas de salud en todo el mundo. ¿Qué están haciendo los científicos chilenos en esta línea? Es parte de lo que vamos a estar conversando en algunos minutos más. También vamos a hablar acerca de la medicina del futuro, la medicina genómica. Particularmente vamos a conocer cómo los trabajos se están realizando los investigadores del ICIM y que están teniendo importantes hallazgos en torno a las llamadas enfermedades raras, que pese a ser poco frecuentes, se trata de un conjunto de patologías que se estima podría afectar a un millón de chilenos. Finalmente, nos vamos a adentrar también en las investigaciones científicas que se están realizando en torno a las células madre y los exosomas, los buenos resultados que podrían tener para tratar problemas tan variados como el hígado graso y también las adicciones. Les comentábamos que al comienzo de este programa, que vamos a estar conversando y profundizando en el tema con el doctor Pablo Vial, director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Exploradores, este regreso de Exploradores a las pantallas de Canal 24 Horas. Quería consultarte primero cuál es el trabajo que están realizando en el ICIM y qué relación podría tener con la pandemia actual que estamos viviendo en todo el mundo. Bueno, el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina se caracteriza por realizar investigación aplicada o una investigación que nosotros percibamos que va a tener impacto real en los problemas que está enfrentando Chile. Y en el caso de enfermedades infecciosas, hemos estado trabajando en dos grandes temas, Cantavirus inicialmente, que se transformó todo el equipo a trabajar en coronavirus, cambiamos de virus, de foco, y la resistencia antimicrobiana de las bacterias a los antibióticos. ¿Cuál es el riesgo que representa eso, la resistencia de los microbios a los antibióticos, a la forma que tiene uno de combatir las patologías? Bueno, la resistencia a los antibióticos es un problema que se ha ido transformando, ha ido adquiriendo mucha magnitud en la medida que se utilizan más antibióticos y se complejiza la medicina. Hay algunas infecciones para las cuales ya no hay tratamiento antibiótico, se han hecho resistentes a todos los antibióticos. Una de ellas, por ejemplo, hay cepas de tuberculosis que ya no tienen, no son, no responden a los tratamientos convencionales que utilizábamos. Y hay una serie de enfermedades que se contagian, por ejemplo, en hospitales, que también han adquirido por precisamente el uso de antibióticos. Son, en la práctica, intratables con las ANMAS que disponemos en este minuto. Así que hay un problema creciente en todo el mundo. Se estima que, digamos, puede traducirse, puede ser, en la medida que no cuidemos esas herramientas que tenemos para tratar las bacterias, pueden transformarse en problemas tan significativos como la pandemia que estamos viviendo hoy. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo podemos ir enfrentando este tipo de patologías que son, como usted decía, intratables? ¿Qué hace la medicina? ¿Qué hace la ciencia? ¿Qué hace específicamente el ICIM en este caso? A ver, estamos buscando las causas de la resistencia, cómo se transmite. Las bacterias tienen una genética muy particular y pueden transmitir de una a otra estos genes o casetes de resistencia que complican a los antibióticos exactamente en el lugar donde actúan. Lo que podemos hacer es súper simple, es usar racionalmente los antibióticos, porque en la medida que uno ejerza presión sobre las bacterias, con químicos, con los antibióticos, las bacterias desarrollan una superbacteria que es resistente a esa herramienta que estamos utilizando. Entonces, si lo usamos adecuadamente, en las dosis adecuadas, en las oportunidades adecuadas, si no lo sobreutilizamos, las bacterias no tienen esta presión de desarrollar resistencia y hacerse insensibles, podríamos decir, a los antibióticos que normalmente ocupamos. Claro, tenemos precisamente una nota al respecto, lo decíamos al comienzo y ahora vamos a profundizar en este tema. Vivimos la pandemia más compleja de los últimos 100 años. ¿Qué están haciendo los científicos chilenos para combatirla? En el siguiente reportaje los quiero invitar a que vean el trabajo que realizan en el ICIM en esta línea. Durante el siglo XX, con el uso de antibióticos y de vacunas, se pensó que las enfermedades infecciosas podrían ser controladas. Sin embargo, la aparición de nuevas infecciones, como ocurrió con la actual pandemia por coronavirus, ha demostrado lo contrario y ha puesto a científicos de todo el mundo a trabajar en torno a esta crisis sanitaria. En el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo también trabajan en esta línea y como miembros de la red universitaria diagnóstica han buscado fórmulas para optimizar la técnica de PCR. Una forma es viendo qué etapas de esta técnica diagnóstica nos podemos saltar de manera a hacerlo más rápido y eso le llamamos PCR directo, que lo que nos permite es hacer más muestras por hora. Otra forma que estamos tratando de optimizar el PCR es haciendo pooling. Eso significa que yo, en un mismo tubo, voy a poner varias muestras de distintos individuos. De esta manera, yo en vez de en cada tubo tener un individuo, voy a tener en cada tubo 10 individuos o 20 o lo que me permita el límite de detección de la técnica y de esa forma puedo ir descartando los negativos porque si un pool me sale negativo, ya sé que esos 10 o 20 individuos van a estar negativos. Paralelamente, están trabajando en los test de anticuerpos, que son los que permiten conocer la capacidad inmunológica que desarrollan las personas. Voy adelantando un poco a lo que ha pasado con los PCR y los quiebres de stock. Lo que estamos haciendo en el ISIM es tratar de producir nuestro propio test de anticuerpos de manera de estos pedacitos del virus poder generarlos nosotros, tenerlos aquí purificados y estandarizar una metodología que podemos hacer acá en el laboratorio y que lo puede hacer cualquier laboratorio del país. De manera de no estar dependiendo de que hay un nuevo stock de estos kits en el mercado. Además del trabajo en laboratorio, investigadores del ISIM han participado activamente en la mesa de asesores científicos que han entregado lineamientos de cómo enfrentar la pandemia. En otra línea de estudio, y adelantándose a nuevos problemas, también están atentos a otros problemas emergentes, como lo son las bacterias y la resistencia que ellas han conseguido desarrollar ante los antibióticos. Existe una alarma mundial por el problema de la resistencia porque ha aumentado mucho la cantidad de bacterias resistentes, por una parte, y por otro lado hay una disminución muy importante en la cantidad de nuevas moléculas de antibióticos que se están produciendo. Y esa combinación de cosas hace que el problema se haya hecho muy importante a distintos niveles en organismos internacionales. Los investigadores del centro están enfocados en entender cómo ocurre esta resistencia. Tenemos diversas formas de mirar la resistencia en investigación, por ejemplo, desde la biología molecular, la genómica, cómo evolucionan las bacterias resistentes, cómo se hacen resistentes las bacterias. Tenemos una mirada que es desde los animales y desde los alimentos, que es súper importante, cómo se relaciona la bacteria resistente de los animales con las del humano. Y por supuesto que estamos haciendo un esfuerzo muy grande de juntar una red de hospitales para entender mucho mejor lo que pasa a nivel de los hospitales, que es donde pasa buena parte del problema de la resistencia antimicrobiana. De esta forma, a través de investigación fundamental y aplicadas, los científicos de ISIM están comprometidos a trabajar y buscar soluciones a los problemas infecciosos emergentes que enfrentamos hoy en día, no solo en Chile, sino también en el mundo. Pablo Vial nos acompaña en esta edición de Exploradores. Pablo, quería consultarte respecto a esta nota que estábamos revisando. Esta técnica que ustedes presentan aquí en el ISIM y que están desarrollando, llamada pooling, ¿es una especie de complemento al examen PCR? Es una forma de hacerlo en la cual se puede aumentar mucho la cantidad de test que se hacen y también la rapidez eventualmente con que se entregue el resultado. consiste en poner las muestras que se toman de los pacientes o de las personas que se están haciendo el test, se ponen juntas y se procesan juntas, de tal manera que se gasta una quinta parte de los reactivos que habitualmente tenemos y por eso se puede aumentar mucho la cantidad de test. y si uno tiene un resultado que es negativo, como se explicaba, todos los pacientes estaban negativos. Si aparece un positivo, uno separa las muestras que las tiene guardadas, digamos, que la hayan tomado y se procesan independientemente. Para ver cuál era el positivo. Se juntan grandes grupos y se va testeando de forma masiva, un poco más amplia, que pieza por pieza o prueba por prueba en este caso. Exactamente. ¿Y qué otros tipos de elementos científicos, de investigaciones, se están desarrollando en el ICIM específicamente con este nuevo coronavirus? Bueno, con respecto al diagnóstico, estamos, podríamos decir, validando y poniendo a punto la técnica de hacerlo a través de saliva, que es mucho más fácil tomar la muestra. Y también el hacerlo directamente, es decir, que no haya que pasar por un proceso de extracción del material genético, sino que uno tome la muestra obtenida del paciente y se procesa inmediatamente con el PCR sin este paso. Lo que lo hace mucho más rápido. Estamos trabajando en varias líneas. Uno es la caracterización clínica. Cuáles son todos los síntomas clínicos, cómo evolucionan los pacientes, qué les pasa, qué cambios, podríamos decir, del sistema inmunológico y del sistema, ¿cómo se llama?, del virus, se van produciendo en los pacientes en la medida que aumenta la severidad. ¿Y por qué algunos evolucionan en forma severa y otros no evolucionan en forma severa? También estamos haciendo estudios como para medir el verdadero impacto, la carga de enfermedad que ha producido este coronavirus, la tasa de ataque le llamamos, que es insuficiente contar los casos, porque hay muchos casos que no vemos, hay casos que no consultan, casos asintomáticos. Entonces, eso uno lo puede encontrar si le hace un test serológico, determina si hay anticuerpos o no hay anticuerpos, y en todas las personas que tienen anticuerpos significa el total de las personas que adquirieron la infección en la duración que lleva el brote. Claro, un importante rol que están jugando ahí entonces desde el ISIM con investigaciones respecto a este nuevo coronavirus que ha sorprendido realmente a todo el mundo y al mundo científico también en todo el planeta. Los quiero invitar ahora a seguir conociendo también acerca del trabajo que realiza el ISIM, esta vez en torno a las llamadas enfermedades raras. Pongan atención porque abarcan tanto el campo de la investigación científica como las aplicaciones clínicas. Mire. Una verdadera revolución en la medicina es la que vienen generando las herramientas genómicas. Una de las líneas de investigación del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, se ha enfocado en las llamadas enfermedades raras. Se trata de un conjunto de patologías que se definen según su frecuencia. Se conocen más de 6.000 enfermedades raras. Si bien cada una es individualmente poco frecuente, la suma de todas ellas afecta al 6% de la población, por lo que si las consideramos en su conjunto, un millón de chilenos podría sufrir alguna de estas patologías. En más de la mitad de los casos, las manifestaciones empiezan en la infancia, con alteraciones en distintas estructuras o funciones del cuerpo y con síntomas que son difíciles de reconocer. Como son raras, la mayoría de las veces cuando llega a consultar una persona, los médicos, nunca hemos visto esa condición antes. Entonces, hoy día tenemos estas herramientas de mirar las letras de todos los genes para buscar la causa. Entonces, tenemos herramientas para mirar de manera desprejuiciada y encontrar cosas que no se nos hubieran ocurrido nunca. Se han enfocado en el diagnóstico de estas enfermedades, tanto desde la clínica con la atención de pacientes, como también investigando para conocer más en profundidad de la situación de Chile frente a estas patologías. Los pacientes sufren lo que se llama la odisea diagnóstica. En Europa y en Canadá, sobre todo, hay datos de que una persona puede consultar entre 6 y 20 médicos durante esta odisea y puede demorarse entre 2 y 20 años en llegar a un diagnóstico. De tal manera que estas nuevas herramientas de diagnóstico, la idea es que ellas acorten esta odisea diagnóstica. Paralelamente, en ISIM trabajan en un grupo de enfermedades raras que ocurren cuando el lizosoma, que es el centro de degradación y reciclaje de las células, falla. Lo que ha llamado la atención de los científicos es que hay pacientes que teniendo la misma enfermedad y la mutación genética que la causa, presentan síntomas completamente diferentes. Si logramos entender el por qué distintos pacientes tienen los distintos síntomas, esto nos permite diseñar nuevos biomarcadores para poder predecir qué subtipo de enfermedad va a tener un paciente, cosa que no se sabe hasta el momento. Y por otro lado, nos da pistas sobre la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, nos permite diseñar terapia para los síntomas en particular. Una de las enfermedades que han estudiado es la de Gaucher, que en algunos pacientes afecta severamente al cerebro y en otros el hígado. Al mirar el genoma, las investigaciones preclínicas les han permitido predecir qué tipo de subenfermedad puede presentar cada caso y testear posibles fármacos. Además de estudiar patologías lisosomales, han comenzado a indagar en torno al Parkinson. Y en el área de la investigación básica, están haciendo grandes esfuerzos por entender en mayor profundidad el genoma de los chilenos. Hasta el momento, todas nuestras bases de datos de referencia provienen del extranjero. Entonces, cuando nosotros tenemos un hallazgo, no sabemos contra qué compararlo. Por eso es súper importante que nosotros tengamos esta base de datos para saber qué es normal en la población chilena y qué es patológico. Avanzar en esta línea implica grandes desafíos, como la inyección de mayores recursos o la necesidad de traspasar los conocimientos desde los laboratorios al sector clínico. Desde ISIM buscan aportar, pues están convencidos de que la implementación de estas herramientas generarán importantes beneficios en la medicina local y en la salud de las personas. Ya estamos de regreso en Exploradores del Átomo al Cosmos en Canal 24 Horas. Vamos a conversar ahora de otro de los trabajos que realizan en el ISIM. Esta vez en torno a las células madres, pero más específicamente en torno a los exosomas. ¿Qué son? ¿Para qué se usan? ¿Y cuáles son los beneficios de utilizarlos? En el siguiente reportaje se lo explicamos. Las células madres pueden dividirse cientos de veces y seguir siendo igual que su célula progenitora y a la vez pueden diferenciarse o convertirse en variados tipos de células. Desde los años 70 se vienen realizando una serie de estudios que han permitido demostrar su eficacia en un amplio rango de enfermedades. Que se ha visto que estas células son capaces de llegar al sitio de lesión una vez que se las administra y secretar factores que producen la regeneración en pequeñas vesículas que se llaman exosomas. Entonces las líneas de investigación hoy están enfocadas ya no a administrar las células, sino recoger estos exosomas in vitro en el laboratorio y ya administrar estos productos en lugar de una célula viva. El trabajo con exosomas está revolucionando este campo de investigación. Se trata de pequeñas vesículas que secretan todas las células de nuestro organismo y se ha comprobado que cuando provienen de células madre contienen sus mismos efectos terapéuticos. En esta línea han trabajado los investigadores del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Uno de sus estudios ha apuntado a buscar formas de tratar el hígado graso, un problema de salud pública importante en el país. El hígado es uno de los órganos que más rápido se regenera. Sin embargo, cuando tiene algún porcentaje de grasa, pierde esta capacidad. Vimos que si administrábamos células madres, éramos capaces de que el hígado recupere su microambiente con su capacidad de regeneración. Lo que vimos fue que justamente podíamos usar células madres humanas, hacer que produzcan exosomas en el laboratorio, recolectar exosomas y administrarlos y tener el mismo efecto que si estuviéramos poniendo células madres vivas con todas las ventajas que conlleva tener un biofármaco, no un producto vivo que uno está inventando. Paralelamente, este equipo de investigación ha comenzado a desarrollar estudios en torno a las adicciones, específicamente en el alcoholismo. El alcohol genera una inflamación en el cerebro que provoca el deseo de consumir, estado inflamatorio que permanece incluso cuando el paciente ha discontinuado el consumo, lo que causaría la recaída en las personas adictas. Con los primeros sondeos preclínicos, realizados en conjunto con investigadores de la Universidad de Chile, lograron comprobar que la administración de células madre mesenquimáticas reduce el consumo voluntario de alcohol y previene las recaídas. Desde ese momento nosotros hemos estado trabajando con el doctor Israel tratando de mejorar el sistema de administración de las células para hacerlo mucho menos invasivo. Es así que hace muy poquito tiempo atrás logramos demostrar que la administración de exosomas derivados de las madres mesenquimáticas por medio de un spray intranasal logra hacer los mismos efectos que la administración de las células, o sea, logra reducir el consumo de alcohol y prevenir la recaída, pero ahora utilizando una vía completamente no invasiva que incluso permite la readministración en caso de que fuera necesario. Hoy día ya se han reportado más de 900 estudios clínicos en el mundo utilizando células madre para el tratamiento de una gran cantidad de patologías. Gran cantidad de estas patologías están asociadas a problemas con el sistema inmune. También se están probando con éxito en el tratamiento de regeneración de cartílabos, por ejemplo, en enfermedades articulares. En nuestro caso, nosotros estamos interesados en seguir estudiando el potencial terapéutico de estas células para el tratamiento de otras adicciones. Ya hemos empezado a investigar en modelos animales, por ejemplo, de adicción a nicotina con muy buenos resultados y actualmente estamos iniciando un proyecto investigando el efecto de estas células en modelos de adicción opioide. Solo creemos que esto es relevante porque el consumo de opioide hoy día es el responsable del 60% de las muertes por consumo de cualquier droga. De esta forma, ISIM busca sumar nuevos aportes a la investigación internacional que se desarrolla en torno a estas innovadoras técnicas terapéuticas. Las células madres nos ayudan con algo de medicina regenerativa, ¿no, Pablo? Claro. ¿De dónde podemos apuntar a qué, eventualmente, qué enfermedades podríamos llegar a curar o abordar desde las células madres? Claro, todo el trabajo que mostraron de las células madres y los exosomas se reúnen en este concepto de medicina regenerativa y uno piensa al tiro todas las enfermedades que son degenerativas en que se te van gastando los tejidos o que se pierden en la totalidad de las células como, por ejemplo, en la diabetes o en los cartílagos o en la insuficiencia cardíaca o en el Parkinson. Bueno, todas esas enfermedades puedes regenerar los tejidos que se han desgastado o que se han degenerado y se han perdido. Así que la medicina, o sea, el uso de las células madres y los exosomas como que apunta no solo a curar o detener algo que está sucediendo sino que a regenerarlo y volver a tener el sistema funcionando tal cual como estuvo en algún minuto. Bien, el tiempo ya se nos acaba, nos tenemos que despedir, pero antes, Pablo, te queremos agradecer, por supuesto, tu presencia en Exploradores, en Canal 24 Horas, y por habernos acompañado y también a ustedes que nos siguieron desde sus casas. Si quieren verlo nuevamente, nos invito a visitar nuestro sitio web www.tbn.cl, www.24horas.cl también, donde pueden encontrar todos los capítulos de este programa que cada viernes nos sorprende con temas de ciencia, tecnología e innovación. Además, puedes ver las repeticiones de este capítulo el sábado a las 8 horas, el domingo a las 16.30 y el día jueves a las 6 de la mañana. Antes de irnos, los dejamos invitados al próximo viernes a las 16.30 horas a un nuevo capítulo de Exploradores, un programa para conocer los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos. Muy buenas tardes. Exploradores, el átomo al cosmos.